Dos hispanas en el estado de Georgia fueron arrestadas por trabajar como dentistas sin tener la licencia correspondiente, indicaron las autoridades policiales del condado de Cobb. El día de ayer en horas de la tarde se realizó un operativo para, como culminó una investigación que se llevaba ejecutando desde enero de este año. En la misma habían dos féminas que estaban practicando la profesión dental sin licencia aquí en el condado de Cobb y teníamos una víctima que se había querellado de que le habían hecho un rural canal, un procedimiento que es un tanto doloroso sin mediar anestesia, con un daño irreparable a su diente y esta persona se querelló. Así se inició la investigación que culminó ayer en los arrestos de estas dos féminas. Los nombres son la señora Bianca Zambrano Blanco y la señora Carolina Rojas Morales, ambas hispanas. Durante la investigación se ubicaron registros que indicaron que la práctica sin licencia de las dentistas se remontaba a 2010 y desde entonces se ha identificado a numerosas víctimas. La evidencia que tenemos al momento indica que este procedimiento se encontraba operando desde el 2010. La clínica se encontraba ubicada en el 3824 de Hostel Road, aquí en el condado de Cobb. Era una clínica que estaba operando desde hace tiempo y era conocida por la comunidad hispana. Los récords se encontraban en la oficina y los récords eran de varios pacientes prácticamente de ese mismo lugar. Se conoce que hay otras personas que también han sido afectadas por trabajos que estas féminas realizaron y se está pidiendo a la comunidad que si usted en algún momento dado fue víctima de trabajos de entrar en esta oficina y tuvo daños, sírvase comunicarse con nosotros del departamento de policía a la unidad de crímenes contra la persona para que puedan entonces someterse a cargos adicionales. Por su parte, Carlos García, director de la Alianza Pro Inmigrantes del condado de Cobb, sostuvo que esta situación es muy común dentro de la comunidad hispana. Entre nuestra comunidad inmigrante es muy común ver ese tipo de prácticas, ya sea desde la odontología e incluso también un estilista, empiezan a ejercer la profesión en los Estados Unidos, pero no se dan cuenta que aquí es un delito ejercer ese tipo de profesiones sin una licencia apropiada por parte del condado o del estado. Zambrano, Blanco y Morales fueron fichadas en la cárcel del condado de Cobb, donde están retenidas bajo fianzas de 5 mil y 25 mil dólares respectivamente. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Gracias por ver el video.